Edgar Choc, esta borda es el que está afectando el pueblo y afectó a todas las comunidades porque esta borda pues sirvió para que detenga el agua y se desvió para allá pues afectó a Corazón de Maíz, Río Frío, La Platanera, Santa Rosita todas esas comunidades fueron afectadas por esta borda porque aquí topó el río con esta borda y como aquí está el río de Tinajas, está el río de Pueblo Viejo y el Pueblo Chico la intención de la empresa es de que no se inunde todo el trabajadero de ellos pues donde trabajan La Palma, ese es el objetivo de ellos pues que no se inunde el área de ellos, pero sí que está bien, es una bonita iniciativa pero el problema de que afectó a otras comunidades pues cosa que nunca se había visto pues durante todas las inundaciones que han pasado casi nunca había hecho como lo que hizo esta vez realmente señores preocupa bastante porque nuestra gente campesina los que somos campesinos, los que trabajan en el campo ahí tienen su milpa, ahí tienen varias cosechas que perdieron ustedes que creen de que el dinero uno lo encuentra tirado claro que no, no sabemos cómo ellos hacen o si hacen un subpréstamo un subcrédito para ellos trabajar sus tierras todo eso es lo que uno preocupa como persona eso es lo que está sucediendo señores pues ojalá que también la empresa Palmera se ponga su mano en su conciencia porque no los veo apoyando a la gente inundada en todas las ahí están sus casas, hay gente que tiene sus pies todos blancos por estar en el agua disculpen que sea muy directa pero a mí me gusta decir las cosas como son y de frente y no tengo por qué agachar la cara ante nadie y por qué